Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola, para los que no me conocen, pero pueden decirme Pau. Si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte aquí debajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Subo videos todas las semanas, así que no te lo pierdas. Como pudieron ver por el título, el video de hoy va a ser como un Get Ready With Me, transformación de 0 a 100, glow up. Yo tengo tiempo queriendo grabar esto, que quiero como que maquillarme y ponerme un outfit chulo, aunque no vaya para ningún lado. Porque literalmente no voy a ir para ningún lado, o sea, estoy grabando este video y a lo mejor después voy a aprovechar el maquillaje y me pongo a grabar algunos TikToks. Pero no es como que yo vaya a salir ni nada, porque ustedes saben, uno no tiene a dónde salir. Entonces, lo que voy a hacer con este video es maquillándome, poniéndome un outfit, tirándome fotos. Me pinté las uñas ayer. Son gris oscuro. En la cámara se ven negro, pero en realidad son gris oscuro. A mí me encantan los colores neutros, lo que es blanco, crema, negro, gris. Me encantan esos colores. Porque últimamente me la estaba pintando como de... me la pinté de azul, de rosado, pero porque al final eso no me gusta mucho. Entonces me la pinté de un color que es más yo. Yo grabé un poco, mi hermana fue que me la pintó. Así que les voy a poner esos clips cuando termine el maquillaje, porque son muy cómicos esos clips. Así que lo voy a poner con sonido, lo pensaba poner con música, pero al final lo voy a poner con sonido. Porque es que las cosas que dice mi hermana no tienen precio. Entonces le voy a poner ese clip de las uñas, el clip del pelo, de cómo me lo arreglo más o menos. Pero honestamente no sé si lo ponga porque aquí en YouTube parece que todo el mundo es experto en pelo. Y eso es lo que más critican, o sea, ni siquiera el maquillaje siempre es el pelo. Así que voy a pensarlo, a ver si lo pongo. Y luego al final el outfit, lo que vaya a elegir, porque obviamente no me voy a quedar con esto. Así que vamos a empezar con el maquillaje. A mí me gustan los maquillajes súper sencillos, no muy cargados, que sea cosa súper sencilla. O sea, que se vea como que no make up, make up. Como que tú te ha maquillado, pero parece que tú no tienes maquillaje. Entonces, esto va a ser súper sencillo. Si quieren un tutorial como que muy wow, esto no es ese video. Porque yo me maquillo súper sencillo y más si no voy para ningún lado. Si yo voy a salir de noche, ahí sí uno se pone más cosas. Pero así de día como que notado, no como que maquillase mucho. Entonces, lo primero que me estoy poniendo es el BB Cream. Ni siquiera es base, o sea, no es foundation. Es un BB Cream que es algo como que tapa menos. Que a mí realmente me gusta eso. Y yo nada más me pongo aquí en las mejillas. Más que otra cosa. Porque la frente es como... O sea, yo no tengo... Mi frente es bastante buena. Buena. No tiene tanto acné como las mejillas. Entonces, no me la tapo tanto. Yo me difumino eso con los dedos. Y después me le hago un poco con la brocha. Pero los dedos difuminan bastante bien. Ustedes ven, es como algo súper sencillo. Concealer. Una de mis cosas favoritas. Tapa oreja. Oye, mamita, por ejemplo. Tapa ojera. Porque tengo muchas. ¡Uy! Creo que se me fue la mano apretándolo. O sea, quedé demasiado. ¡Sight! Pues sí, yo creo que mis ojeras como que ya... Están ahí. Porque la gente dice como que... Tienes que dormir mejor, no sé qué. Pero honestamente, yo no duermo muy bien. Yo soy... Yo tengo insomnio. Entonces, no duermo muy bien. Y cuando duermo lo suficiente, como que no es suficiente para quitar estas ojeras que tienen años haciéndose. Entonces, sí. Esto yo me lo difumino con el dedo porque es lo que se ve más natural. Y yo no quiero ahí abajo hacerme así como una brocha porque eso arruga la cara. Entonces, wow. Miren la diferencia. Es increíble. Por cierto, señores. Hay un término nuevo que se llama maskne. Que es la mezcla de mask, o sea, mascarilla y acné. Y es que usar mascarilla está sacando acné. O sea, está full comprobado. Y es aquí, en esta área. A mí, yo soy víctima del maskne. Miren ahí abajo. Señores, o sea, yo no entiendo. Yo me pongo la mascarilla. Cuando llego a mi casa la lavo de una vez porque es de las que son de telas. Y como quiera me saca maskne. Yo no entiendo. Yo creo que como de por sí yo tengo acné. O sea, soy propensa a acné. Como que me sale más fácil. Pero está difícil la cosa. Yo tengo esto. Que es nuevo. Ni siquiera lo he abierto. Que es, di que un lip and cheek stick. O sea, eso tú te lo puedes poner en la boca y en las mejillas. Se supone que es un blush. Pero me llegó más oscuro de lo que yo pensaba. Así que realmente yo creo que es un contour. Voy a estar usando esto. Probándolo a ver. Pues si el maskne está fuerte. Déjenme saber. Si ustedes quisieran ver un skincare routine. De todo lo que, todos los productos que yo uso. Sería como un skincare para piel acnéica. Las cosas que yo uso día a día. Las que uso para tratarme el acné. Y también déjenme saber. Si ustedes quisieran ver. Oh. Oh, se sube abajo. Ok. Y también déjenme saber. Si ustedes quisieran ver. Un update. De los productos de The Ordinary. Porque yo hice. Yo los probé. Pero. Oh, no es tan oscuro. Ok. Yo probé. Probé los productos. Por un mes. Ese video se los voy a dejar ahí abajo. Por si no lo han visto. Y me gustaron mucho. Y yo los he seguido usando. Entonces déjenme saber. Si ustedes quieren ver como que un video. Del update. Porque ya yo tengo desde marzo. Abril, mayo, junio. Ojo cinco meses usándolo. Y todavía me queda producto. Lo sigo usando. Así que déjenme saber. Si quisieran ver. Ese video del update. Y el video del. Skincare routine. Wow. Esto es interesante. No es tan oscuro. Como yo pensaba. Así que realmente. Sí se puede usar como blush. Pero miren. Es bastante bonito. Se siente un poco graso. Pero. Eso es de esperarse. Con los productos de. De crema. Sus pelitos. De ahí. Siempre se ensucian de. De producto. Ok. Está chulito. Pero definitivamente. Tiene un tono como medio rojo. O sea que no es como que. Yo me lo pondría ahí arriba. Que ahí yo me pongo bronzer también. Ok. Está. Está chulo. Me gustó. Ahora yo voy a usar el. Blush. El. Es en crema. Por si no se han dado cuenta. A mí me están gustando mucho. Los productos en crema. Con ese que usé. Y ahora esto. Me encantan los productos en crema. Y más en verano. Que hace tanto calor. Y como que uno suda el maquillaje. Tú no quieres tener ese polvo. Sudándote en la cara. ¿Ustedes entienden? Entonces. Los productos en crema. Son como más fácil. Y últimamente. Está de moda. Como que usa muchísimo blush. A mí nunca me ha gustado mucho. Usa mucho blush. Porque yo siento que ya yo tengo esa área ahí. Bastante roja. Pero. Las personas. Como que eso está de moda ahora. Sobre todo en Tik Tok. Está todo el mundo. Vaciándose de blush. Así que yo la estoy empezando a usar. No me ha gustado algún tiempo. Porque yo me ponía bronzer. Y ya. Y yo no me ponía. Blush. Porque se me veía la cara como muy. Grasosa. No grasosa. Roja. Se me veía roja. Ahora yo voy a apagar el abanico. Para ponerme el polvo suelto. Que esto es un desastre. Realmente. O sea. Aunque yo apague el abanico. Es muy probable que esto. Me ensucie. Todo. Esto. Que yo tengo aquí. Que yo me lo pongo abajo de los ojos. Ese pelo. Que hace ahí. Wow. Yo acabo de apagar el abanico. Y ya yo estoy sudando. Señora. Es increíble. Ahí abajo de los ojos. Si yo fuera como que salí de noche. Yo me llenara. Eso ahí abajo. De polvo. Como que para que se setee bien. Porque uno suda mucho. Cuando uno sale para la. Llega. Pero como ahora yo voy a estar en mi casa. Yo no creo que. Se me dañe tanto. Todo eso ahora está como que ahí. Y después yo me lo voy a. Quitar. Prender el abanico de nuevo. Si oyen el abanico. Señora. Yo no lo puedo apagar. Yo lo pongo. Normalmente. Yo lo tengo en tres. Cuando yo voy a grabar video. Yo lo pongo en uno. O sea que como quiera. Me estoy muriendo del calor. Pero no. No me estoy muriendo tanto del calor. Que si yo fuera a apagarlo full. Ese rizo ahí está. Y ahora. Yo me voy a poner un poco de polvo. En. La. Frente. Y eso. Literalmente. Yo no me pongo nada en la frente. O sea. Protector solar. Yo tengo ahí. Para que no se vea tan. Brillante. Igual aquí. Se tira un poco esto. Este polvo es transparente. También. Así que. A mí lo que me gusta de los productos crema. Es que uno se ve como súper. Glowy. Y ustedes ven lo que yo digo. Como que mi maquillaje. Es tan natural. Que. Ni se nota que yo tengo. Maquillaje. Solo que a mí me gusta. Como que parece que yo no estoy maquillada. Ahora yo voy a estar usando este bronzer. Que es como medio glitter ahí. No sé. Aquí. Para setear un poco el contour. Y yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta. Pero el blush. Desapareció ya. O sea. Eso es algo de los productos en crema. Que se van. No entendí. Un poco en la frente. Para que se veamos. Que más señores. Yo creo que los ojos. Yo no me voy a poner como que sombra full. Sino que me voy a poner un poco de este bronzer que yo tengo. Y así. Y con el dedo. Se ve como un super sencillo. Y natural. Pero como que. Te da algo. Tú sabes. Ahora vamos con las cejas. Yo tengo esto que es cepillito. Cepillito. Y lápiz. Vamos a cepillarnos. Últimamente las cejas. A mí me gustan bastante natural también. Como que ya no están tan de modo. Esa ceja thick. Que uno usaba antes. Ahora se están usando más natural. Entonces yo lo que hago. Es que me relleno algunos hoyitos. Que yo tengo. Y me la alargo un poco. Y ya. Eso es lo que yo hago. Tadam. Yo creo que esta me quedó más dura. De lo que a mí me gusta. Me la voy a difuminar un poco ahora. Con el mismo. La misma brocha que yo usé para el polvo. Y me la hago así. Tadam. Me voy a quitar ahora lo que tenía abajo de los ojos. El polvo. Señora. A mí se me olvidó ponerme highlighter. Yo quería usar esto. Que son en crema. Pero no lo puedo usar ya. Porque me puse ya el polvo. Entonces voy a usar. Voy a usar estos de aquí abajo. Que. Emma no. Yo voy a usar este. Que es como rosadito. Ignoren el motor. A veces yo me. A mí se me va la mano poniéndome highlighter. Pero es que. Cuando uno está así. En un sitio. Sin tanta luz. No se ve. Tanto. Y después cuando uno sube al sol. Sale al sol. Se ve muchísimo. Hay que tener cuidado con eso. Un poco en la nariz. Listo. Me falta la mascara. Yo tenía rato buscando la mascara. Y la estaba buscando en el sitio que no era. Mascara. Pero antes de ponerme la mascara. Me voy a poner un poco de lápiz. Un poquito de lápiz marrón. Abajo. En el ojo. Miren. Eso se ve mejor que eso. ¿Verdad? Ok. Y ahora sí la mascara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tarán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!